Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso les traigo un pequeñito tutorial de cómo vamos a consultar el número de teléfono, en este caso número claro del país de Costa Rica. Eso lo pueden hacer sin necesidad de tener saldo, sin tener que realizar un mensaje ni nada por el estilo, ustedes lo pueden hacer desde su teléfono móvil. Primero que nada tienen que ir a la opción de llamar, recuerden que no necesitan saldo y cuando vamos a escribir el número al que queramos llamar, lo que vamos a escribir son los siguientes datos, vamos a escribir lo que es asterisco 101 numeral y proceder a esto pues damos en el botoncito verde, en este caso dejaría llamar y después de un ratito de estar consultando a la red le va a caer un pequeño cuadrito donde les mostrará el número de teléfono de claro Costa Rica, recuerden que esto funciona solamente para Costa Rica y a los números claro, para el número activo se requiere otro tipo de código, u otro tipo de acción. Así que recuerden asterisco 101 numeral para poder consultar lo que es su número de teléfono claro en el país de Costa Rica. Así que esto ha sido todo, esto es un pequeño video para que pudieran consultar lo que es su número de teléfono en el país de Costa Rica. Así que espero les haya gustado, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.